O sea, ya te aplastaste ahí, güey. No, estoy cómodo, estoy cómodo. No, es que es culo de sofá, güey. Y además, estos sofacitos, para una vaina loca. ¿Usted qué, gana plata ahora? No, el sofacito es una vaina que... Trajense, güey. Traj, está ahí. Esta vaina ahí, ¿cómo? Lo malo es el pie acá. El pie acá siempre incomoda, pero... Pero es que los rolos no somos así, nosotros no. Ustedes qué hacen, qué porquería de asistencia. ¿Cómo así que no son así? ¿Ustedes qué hacen, pues? ¿Se reproduce por software? ¿Se cambian los hijos por Bluetooth? ¿O qué? ¿Sabes qué? Vamos a tener sexo hoy por Bluetooth, ¿no? No, pero, oiga, eso está a la verga, güey. Podemos hacer culo de business ahí con eso. Sí, hágale. Nosotros no hacemos el amor así. No, ¿cómo así? No tienen relación... No, ese hay que hacer... Ya, lleve. Mundanos, que se salga ese cromañón, esa vaina loca. Que diga... ¡Ah! ¡Ah! Dame lo mío, me ama, sí. ¿Y eso? Nosotros hacemos lo mismo, pero es como... ¡Huevón, no puedo! ¡Más, huevón! Es... Espere, espere, vete. Marica, te amo, huevón. Esos son momentos... ¡Pare, pare! Ojo que es importante. Te amo, huevón. Ahí quedan claras las cosas. No, marica, no. ¡Oh, Shugue! Se lo juro que no, huevón. Se lo juro que no. ¡Shugue! ¿Queda claro? Oigan, no sea perro, huevón. Yo lo subí acá, huevón. ¿Queda claro que te amo? O sea... Pues, digo yo. No, ese nos va el huevón en todos lados, pero no quiere decir eso, huevón. O sea, nosotros somos así, somos súper entregados, no duramos. Es... No, es una realidad. O sea, pido disculpas. O sea, más un marrano que ustedes. Sí, no, nosotros... Sí, gritamos y lloramos. Hay momentos donde uno llora y se tapa. Es súper lindo. No lo puedo creer. No, sí, créalo. Es la verga. Es súper... No, no, dicen así cuando lloran. Y es amor como Demapley. O sea, es... ¡Qué pecado! No, me va a acordar de usted toda la vida con esto. Y cuando esté con Maffix, con Paulix, con... Va a hacer esas porquillas que usted... Ella les encanta, man. Como a ratas. Usted no sabe que a ella les encanta. A la mujer le encanta eso, que las traten bien, un man, que las traten bien, pero también un sal... ¿Sí o qué? Pero... Man, que en ese momento sea así, desinhibido, listo, tal. Pero que usted esté así, tra... Espera, además, ¿qué es...? No. ¿No? ¿No le parece como huevón? No. ¿Te gusta huevón? ¿Te gusta? ¿No? ¿Te gusta qué? No sé, usted es rara. Ah, huevón. ¿Cómo la estás pasando, huevón? ¿No? Marica. No hay forma heterosexual... ¿No? No hay forma heterosexual de hacer eso. No, se lo juro que sí, huevón. O sea, que... Mujeres, ¿usted va a decir sí o no? Marica. A ver, ¿cómo es la del movimiento? Es que me pone de más nervioso. Venga, no me ponga música, huevón. Dos segundos, huevón. Paren la mierda. No sé, es como... No me mire así que no puedo concentrarme, huevón. O sea, lo veo ahí. Sí, hay cierta cosa ahí, ¿no? Sí, hay como... Va, entonces, yo cojo a la hembra, no sé. Le digo como, marica, eh... Pues... Oye, no sé qué. Si quieres, vamos a mi casa, huevón. Tengo una casa la verga, huevón. Te vas a cagar. ¿A eso la invita usted? Sí. Vamos, pues, que estás muy llena, te vas a ir a... No, a ver, marica, es que usted no me entiende, o sea, es como... Y mi huella está poco, porque él ya le va a decir, ¿vamos a ir a qué? No, puta, es que déjeme hablar un segundo, huevón. Yo le hablo así a las hembras, huevón. Ah, ok. Entonces, yo tengo una hembra y es como, huevón, vámonos ya, estoy con la humada, estamos... Tengo el carro, huevón, tengo la plata, huevón. Caminé ya para mi casa. Entonces, las veas como, marica, tiene mucha plata. Si me entienden, es súper lindo, es súper lindo eso. Entonces, normalmente yo voy y invito a una vieja y terminan, bueno, como 30 personas en la casa, no sé por qué, como que todo el mundo va allá y me pide trago y de todo, pues es la verga. ¿Y no haces nada con la vieja? No. Bueno, no, sí. Al final no lo dan, pero cuando lo dan, las pocas veces que ha pasado, que ha sido muy vasto también, es... Es lindo, como... Sí, es como esa entrega, huevón, donde tú vas, ¿no? Ella viene lentamente, ella dice, puta, empieza a decir muchas vainas y tú estás y ahí acabas. O sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!